Ellos son los 11 defensas más caros de la Liga MX. El número 4 vive un terrible momento. Número 11. Israel Reyes. Comenzamos con el que para muchos es uno de los mejores fichajes del torneo. Israel Reyes, actual futbolista de la América que de inmediato se ganó la titularidad con las Águilas. Actualmente cuenta con un valor de 4.5 millones de euros, pero lo más seguro es que aumentará todavía más su precio. Número 10. Jairo Moreno. Desde que llegó al fútbol mexicano, la verdad es que el colombiano ha sido de los mejores defensas en la liga. Si bien su paso por Pachuca no fue del todo bueno, Colón es sin duda un futbolista clave, por lo que no es de extrañar que tenga un valor de 4.5 millones de euros. Número 9. Erika Aguirre. El primer defensa de rayados en aparecer dentro de este conteo. Y la verdad, de no ser por las lesiones que ha sufrido y su irregularidad, sin duda alguna estaría más arriba. Con un valor de 4.5 millones de euros, Erika Aguirre ocupa la posición número 9. Ojalá y pueda recuperar su mejor versión. Número 8. Sebastián Vegas. Otro futbolista de rayados seguido en el video. Pero en el caso del chileno, el jugador bajó posiciones en la última actualización de valores. Esto debido a que Vega ha perdido titularidad con rayados. Y al igual que los defensores que ya vimos hasta el momento, cuenta con un valor de 4.5 millones de euros. Antes estaban 5. Pero este torneo le está cobrando factura. Número 7. Juan Escobar. Primer futbolista del Cruz Azul en aparecer, pero desde ahorita les decimos que será el único. Juan Escobar se ha convertido en un jugadorazo en la zona defensiva de la máquina. Ya sea como central, como lateral derecho, el paraguayo a muchos hasta se les hará corto los 5 millones de euros que vale en la actualidad. La verdad, un gran futbolista para la máquina. Número 6. Víctor Guzmán. No referimos al defensa central de rayados, quien llegó procedente de Tijuana y se ganó de inmediato la titularidad. Apenas a sus 21 años de edad tiene un valor de 5 millones de euros, pero el techo del mexicano es bastante alto. No nos queda duda que el jugador tendrá un valor aún más alto antes de que termine el año. Número 5. Omar Campos. Otro jugador con un techo muy elevado para seguir creciendo en su valor. Omar Campos ya ha interesado en el fútbol de Europa y es un jugadorazo. Las cosas como son. Con apenas 20 años de edad, el lateral izquierdo de Santos Laguna tiene un valor de 5 millones de dólares, pero al igual que Víctor Guzmán, seguro antes de que termine el año aumentará su valor. Número 4. Félix Torres. Es sin duda uno de los mejores defensas que llegaron al fútbol mexicano en los últimos años. Tan es así que ya ha levantado el interés de equipos europeos como el Porto, pero actualmente no vive su mejor momento. La baja de juego que ha tenido le ha costado la titularidad en Santos. Y a pesar de que ahora mismo parece que comienza a recuperarla, es un hecho que no lo está pasando bien. Eso sí, a pesar del bache en el que está en la actualidad, sigue con un valor alto de 6 millones de euros. Número 3. Kevin Álvarez. Otro de los futbolistas que ha ido aumentando su valor de manera muy rápida, pero que quizá ya no tiene mucho más para elevar su valor. Y no, no nos referimos a su nivel de juego, sino que a sus 24 años en una de esas no aumenta de manera considerable lo que cuesta. Con 7 millones de euros de valor, Kevin Álvarez sabe que este mercado de verano es muy importante para él en sus aspiraciones de jugar en el fútbol de Europa. Número 2. Samir Caetano. Acaba de llegar al fútbol mexicano apenas el torneo pasado, pero su calidad lo ha demostrado de inmediato con los tigres. El brasileño ya cuenta con experiencia en el fútbol de Europa, y lejos de disminuir su valor tras llegar a México, aunque no lo crean, lo ha aumentado, y actualmente tiene un valor de 7 millones de euros. Número 1. Jesús Angulo. ¿Se esperaba ver a Angulo en el primer puesto? A mí la verdad me tomó por sorpresa, pero me da mucho gusto que otro conteo de jugadores caros de la liga MX, también en el primer puesto, sea un mexicano, con un valor de 7 millones de euros, pero muchas más posibilidades de aumentar su valor, que es Amir Caetano, y por esta razón dejamos al mexicano en el primer puesto. Sorpresivo para muchos, pero que da gusto ver a otro mexicano en el primer puesto. ¡Gracias! ¡Gracias!